Muy buenas pilotos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fondavis Echos Y hoy quería hacer la parte 2 de cómo jugar a FB Echos Pero lo he estado pensando bastante y es prácticamente cómo explicarles cómo jugar solo Entonces voy a hacer una mezcla de cómo jugar solo y cómo jugar en FB Echos Ya verán por qué Bien gente, lo primero que hay que tener en cuenta cuando tú estás en el FB Echos Es que la mayoría de tu tiempo se tiene que centrar en producir y no en perder En este juego es muy fácil perder en cualquier cosa Tanto en una compra, en una venta, como estando en el espacio Te pueden venir a piratear, puedes perder tu nave viajando, varias cosas la verdad Puedes perder y estafándote, te pueden estafar con un contrato Hay mil cosas en un juego muy libre Entonces, como dijimos en el vídeo anterior de cómo jugar a FB Echos Donde se basa la economía de todo el mundo es en la minería Donde vamos a pasar el juego entero Porque es lo que yo quiero evitar Ahora verán por qué Tú cuando minas, produces una cierta cantidad de ICK por hora Es algo estable Aunque tú te fites al máximo, es algo estable Si tú llegas a tener nivel 10 y la mejor nave con los mejores RIS Vas a producir algo estable Una cierta cantidad Pongámosle 500 millones por día minando Por poner un ejemplo Hay gente que se puede sacar más Hay gente que se saca menos Hay gente que mina un mineral en específico Y solo saca el de máximo valor Hay gente que va de ruta y solo coge las ninjas y los comprimidos Hay muchas formas de hacer las cosas Y muchas formas de ver ese mismo objetivo Por ejemplo Si yo me dedicara a la minería Haría una nave en específico para minar los comprimidos Pero una en específico me refiero A una nave que sea semi de guerra y semi de minería Para si alguien más está en ese nihilo o en ese comprimido Yo lo mato Y me quedo con su minería Y ya me ha ahorrado el tiempo de minar Con lo cual ya salgo ganando Una forma de piratear minería Bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas Lo que vengo a decir de todo esto Es que el EV tiene una filosofía Una filosofía de juego que está generalizada Pero si tú tienes un poco de visión Puedes expandirte dentro de esa filosofía En el caso de la minería Es estar estable en un sitio Y producir esa X cantidad de ICK todos los días Ni dedicarle el mismo número de horas O sea, eso es a lo que se basa un minero Yo le dedico dos horas Gano 100 millones Y todos los días Pues produzco 700 millones Por ejemplo, 7 días a la semana Vale Como ese trabajo es un trabajo Que aunque tú te maximices Va a ser muy estable A no ser que te pongas A no ser que te metas más a fondo A comprar, vender Pero si tú te dedicas solo a minar Si tú te dedicas solo a comprar Después tú te puedes mezclar las cosas Pero tienes que tener bastante cabeza Para no perder ICK Entonces En el PVE Está el factor sorpresa Tú nunca sabes Cuánto vas a sacar realmente Tienes un aproximado En el PVE Tú puedes hacer una DEA de SPA Y que te salgan 200 millones O que te salga un billón con 5 De nivel 6 A nivel 8 9 10 De igual Bueno, de nivel 10 9 Suele salir Unos 4 billones Ya cositas bastante para arriba Lo que vengo a decir con todo esto Es que si te gusta la minería O te gusta la industria Puedes minar y todas las cosas Pero vas a hacer un ingreso muy estable No vas a tener suerte Por decirlo dentro del juego Si tú te dedicas al PVE Puedes tener mucha suerte dentro del juego También mucha mala suerte, obviamente Pero la producción Que tú puedes hacer en un día Yo ayer, por ejemplo Hacía tiempo que no salí a farmear Y salí a farmear de ruta fuerte Tuve unas 3 horas Me saqué un billón con 5 O sea En un día Si salgo hoy Que voy a salir ¿Cuánto produciré? No lo sé Pero ya es algo muy Ya saco una cantidad muy Avanzada Sé que me estoy enrollando mucho Pero lo que quiero llegar a decir con todo esto Es que si tú quieres ser un jugador solitario Independiente Y ser el 100% de lo que tú puedas llegar a ser Vas a tener que centrarte en el PVE siempre Y usar la minería Con tu cuenta secundaria O cuando estés aburrido Cuando estés viendo una película O cuando te hayas sacado Mucho ingreso Y ya no quieres sacarte más En PVE Te pones a minar un rato No quieres comprar minerales tampoco Cualquiera de las razones Pero que no sea Minar para centrar mi economía en eso Tu economía no se puede centrar en la minería Porque si no vas a ser el más pobre dentro del juego Por eso pasamos al farmeo Como lo más importante El 80% de tu tiempo Tiene que ser producir Si es PVE o es minería Da igual Si es PVE Aquí tienes que entrar en estos factores Farmear y seca Hay varias formas Está la minería El PVE El PVP Y la piratería Lo defino de dos formas diferentes El PVP Con piratería y PVP diferenciados Porque ya veremos Más a detalle Y a su vez Tienes que especializarte las habilidades En eso Si eres alfa Y entre más nuevo seas Menos puedes fallar Es decir No puedes perder tiempo Subiendo tus habilidades innecesarias Y no puedes perder tiempo Subiendo tus habilidades Que realmente no vas a usar Aquí entra el concepto de Cómo subir rápido una habilidad O cómo subirla a una forma En la que se quede útil Que te sirva a día de hoy Va a ser un video muy extenso Creo yo Va a tocar hacer varias partes Cuando tú quieres subir una habilidad Aquí lo tienen en ejemplo claro Cuando tú quieres subir una habilidad Y no quieres perder tiempo Pero quieres ser útil Con esa nave Tienes que subirte un 5-4 Se dice 5 en el básico 4 en el avanzado Así Dejas la habilidad Como si tuvieras Un 4-5 Un 4 en avanzado Y un 5 Un 4 en básico Y un 5 en avanzado ¿Qué pasa con esa otra fórmula Que acabo de decir? Que te lleva más tiempo Porque subir al avanzado Nivel 5 Bueno, tengo la cola llena Pero son 11 días 11 días con el omega doble Si no tienes omega doble Son 26-27 días Creo que eran Una barbaridad, vamos Y el básico Son 3 días con omega doble Y sin omega doble Creo que son 5 o 6 días O 7 Si no me equivoco Es decir Te ahorras mucho tiempo Y la dejas Equilibrada Con omega doble Yo te recomiendo Que vayas directamente A por el 4-5-4 ¿Qué significa eso? Aquí no se los puedo enseñar En láseres Porque ya lo tengo Desarrollado Vamos a ver algunas No, las tengo todas Ya desarrolladas Vale Bueno, sería Dejar en básico El 4-5-5-5 Porque el último nivel Del todo Ya te lleva casi un mes Aunque tengas omega doble Bueno Yo les recomiendo eso Un 4-5 Para subir rápido Bueno Eso es para subir rápido En el tema Nada Si tú coges Mucho Y te hacen Mucho y te hacen En ellos Más daño Etcétera Etcétera Eso yo lo dije Ya en otro video Que es como Farmear Como farmear Básico o algo así No me acuerdo Como se llama ¿Qué quiero decir con eso? Que primero Miren la zona Donde van a vivir Con la corporación O alianza En la que se van a meter Y luego Se suben la habilidad Si son Omega básico O son alfa Les recomiendo Que vayan directamente Por un crucero de batalla Porque el tiempo Que te piden La habilidad Para subírtelo Y Las resistencias Que tiene un crucero De batalla El daño Y la vida Que tienen Te permiten Como jugador Principiante Equilibrarte Con un crucero De facción Por decirlo De alguna forma O sea No vas a ser exactamente igual Pero vas a ser Lo más Lo más cercano Que podías haber sido Con el tiempo El ISK Y todo lo que tienes Con tus circunstancias Mejor dicho Vale Entonces Para no perder tiempo Si te vas a centrar En el PvE Y eres normal Coge un crucero de batalla Si ya eres Omega O ya llevas un tiempito jugando Te aconsejo El crucero de facción O un crucero de nivel 8 Depende del nivel Al que quieras ir A farmear El crucero de facción Ya lo hemos visto Que te permite Librarte de piratería Ser Eres una bestia En el espacio Dependiendo de la que estés cogiendo Yo sé que estoy dando Muchas vueltas O estoy hablando mucho O es mucha información Todo esto lo estoy diciendo Por los porqués Que voy a soltar ahora El primer porqué Estoy diciendo esto Si tú vas a PvE Realmente Lo que te interesa Es tener la fantasma Porque es la nave Más rápida Y la que más daño aguanta Y la que Orbitando O sea Orbita con post quemador A mayor velocidad Con lo cual Eres más rápido Que tus cruceros de facción O ponente Y puedes orbitar Como si fueras una fragata No te van a dar Tantos tiros Con lo cual Estás haciendo un speed tank Estás tanqueando Velocidad también Bueno Que si la analizas Es la mejor nave Para hacer PvE Pero bueno Entonces Esa nave lleva láser Ahí voy a dejar un dato Como es a láser También puedes acceder A la Shimu Que es PvP Con lo cual El láser Es lo que te conviene Para empezar Porque puedes tener Una nave PvE Y PvP Dos por uno Se llama eso Señores Por si alguno No lo había pensado La segunda Y tercera nave Que se podría utilizar Para farmear Sería la La Cinnabal Y la Gila La Gila sería mejor Que la Cinnabal Por el tema De la resistencia Y la Cinnabal Es que es más De daño Es más para hacer daño En poco tiempo Con lo cual Está más enfocada Para el PvP Para el farmeo PvP Ya entraremos en eso Entonces Dicho todo esto Yo les recomiendo Que se suban Láser O misil Para empezar A farmear Inquisidores De adspace Ustedes solos Obviamente Si estás Si estás cogiendo Esa nave Para ir tú solo Si no Vete con cualquier Otra nave Porque vas a hacer Lo mismo No es por el DPS Por lo que tú Coges esa nave Sino por sus estadísticas Por lo que puede Llegar a ser Esa nave Vamos a entrar Más a fondo Eso sería En el PvE De anomalías Ahora estaría El PvP De farmeo El PvP De farmeo Sería Enfocarte A ir a ser Inquisidores Donde haya gente Donde tú sepas Que el territorio Es conflictivo Que se requiere Para eso Una buena nave Obviamente Que sirva Para la guerra Que te permita Moverte Pero también Ser efectivo Y hacer daño Ahí donde entran También La Hashimu Y la Vigilan Podemos meter La Cinnabal También Pero ya verán Porque yo no la incluyo También está La Fragata Sucubus Y Dar Devil Pero Depende del nivel De anomalías Al que estés Yendo a piratear Te recomiendo Mejor Los cruceros Cuando tú Vas a Hacer PvP De farmeo Tu principal objetivo Obviamente Es sacar ICK Así que Tu principal Tu principal decálogo Sería Que no tienes Que morir Obviamente Tu vida Es lo primero Porque es Si tú pierdes Pierdes dinero Punto Y sales Pertiendo ese día Dos Tienes que coger Un objetivo Rentable Que tú sepas Que cuando lo vayas A matar Te va a soltar Un dinero El tercero Sería Intentar ir solo Y pasar desapercibido O sea Ir rápido No estar parándote El cuarto Ir directamente A lo que tienes que ir Si vas a piratear Inquisidores Vas a piratear Inquisidores Si vas a piratear The Space Vas a piratear The Space Parece una tontería Pero con cambiar Mínimamente el fiteo O la idea Eres más efectivo O no Por elegir una ruta U otra No son 10 mandamientos Lo que voy a decir Pero Necesito una serie De conceptos A tener en cuenta Cuando tú haces X cosas Con X nave Y cuando vas Cuando tienes un objetivo En específico Yo suelo hacer mucho El farmeo PVP Por eso es que me han visto Que el arbitrator Por ejemplo En mi solo Gatecam Eso es un farmeo PVP Yo no estoy yendo A matar a todo el mundo Y yo no quiero Enfrentarme a una Rattlesnay Yo quiero coger a gente Que me otorga A mi ICK Cuando los mate Por eso es que Suelo esperar Bastante tiempo Y coger a X presas Soy muy selectivo Me he especializado Mucho en mi trabajo Bueno Sería La Vigilan Y la Hashimu Si tú quieres ir de ruta Con un escáner A día de hoy O quieres ir a acompañar A un Gatecam A día de hoy Sería más para ir A cazar gente En específico O tú ir a hacerte Tus inquisidores Y que si te entra Alguien No vas a salir de ahí Porque tú vas preparado Para matar a gente También Bien gente En ese tipo de farmeo Es muy random Puedes morir Te puede pasar cualquier cosa También es muy emocionante Por eso es que se hace Después estaría La piratería La piratería Ya sería Ir a por todo O sea Hacerte Gatecam solo Ponerte a matar industriales Perseguir a gente Cuando O sea Tú ves a una Taira Y te pones a perseguir Hasta que la enganche Vas a hacer Contratos de mercenario O sea Ya eres muy muy especialista En el PvP de farmeo Es más Ir a hacer La anomalía Y coger a la gente Que está en la anomalía La piratería Es otra movida Diferente Es centrarse Directamente En buscar Matar Seleccionar Reconocimiento De territorio Mil cosas Que tengan que ver Con la guerra Ser mercenario Mejor dicho Esas serían Como las cuatro Formas principales Después estaría Ser comerciante Para ello Ahora mismo Necesitas tener Un nivel de habilidades Bastante elevado Yo por ejemplo Las tengo al 5-5-4 Y aún así No me gusta mucho Comercial Me gustaría tenerlas Al máximo Ahí ya tú puedes Asegurarte De que todo Es beneficio Entonces Todo esto Es el 80% De tu tiempo Como acabo de decir Vamos 18 minutos El PV Y el farmeo Para poder dedicar El 20% De tu tiempo Al PVP De guerra Cosas Que tú vayas A perder dinero Si o si Eso es El 20% De tu tiempo Yo les recomiendo Que hagan siempre Que no hagan nunca Minería Y que se centren A hacer farmeos De otros tipos Porque un farmeo De cualquier otro tipo Que no sea minería Te puedo otorgar Mucho más dinero En ese día Que significa Que yo le puedo comprar El mineral A 3 o 4 mineros En ese día O sea Ese día Yo he producido 3 veces Lo que un minero Por ejemplo Y se lo compro Lo guardo En mis almacenes Lo reproceso O sea Hago mi trabajo Industrial También soy industrial ¿Me entienden Por donde voy? No pierdo mi tiempo En hacer algo Que no me va a otorgar Mayor beneficio O que no me va a producir Una satisfacción O una diversión Bien Eso sería Ya hemos tocado El farmeo La especialización De habilidades La independencia Productiva Que vendría siendo eso Yo le compro Los minerales Yo compro Los materiales En jita Yo hago lo que sea Pero yo compro Lo que yo voy a fabricar Y lo fabrico yo Y todo lo hago yo Si puedo Si no Busco contactos Y lo voy haciendo Pero soy independiente Igualmente Lo busco yo No te estamos diciendo Que no No te estoy Diciendo que no Recurres a la corporación Sino que si Recurres a la corporación Es con Con el poderío De Oye Quiero esto Házmelo Toma Cuanto vale Esto Toma Búscamelo Déjamelo al precio Más aparato Bien gente Se me está quedando Largo el vídeo Como siempre Me quedaría por decir La adaptación a Null La preparación y defensa Antipirateo Pues Mil cosas Hemos tocado Bastantes temas En muy poco tiempo Aunque se haya alargado Igualmente Me gustaría decirles Que Como entrar a Null Como viajar solos Como hacer algunas cositas Por ejemplo Para Como entrar a Null Como Como volar en Neve Echo Hay que tener en cuenta Muchos factores Inclusive Como está diseñado el mapa Porque La gente no lo piensa La gente a lo mejor Hace Viene aquí Hace Venga pincho aquí Y ya está Yo no Yo cojo Miro y digo A ver Por donde pasa Vale Pasa por aquí Este depío No lo cojo Vale Si me encuentro Con alguien aquí Que está campeando Lo que sea Ya sé donde tengo que saltar Tengo que saltar aquí No al siguiente Porque ellos me esperarían aquí Bien Ya tenemos un desvío Analizar las cosas Los tiempos también de salto Por donde vas a entrar a Null Con que nave vas a entrar Cuando vas a entrar Eso también Cuenta bastante Yo les aconsejo Que entren en cápsula Se llen un par de viajes Durante un par de días Vean como son las circunstancias De esa zona Si es que están en neutro Con todo el mundo Que eso yo lo he hecho Varias veces Nosotros siempre Hemos sido enemigos De todo el mundo No Quería salir a farmear Pero Pinché un lugar aleatorio Para que no me estén Persiguiendo después Vale Siempre hay que tener en cuenta Señores Cuando van a entrar a Null El tipo de nave Que tú llevas Y lo que acabo de decir La circunstancia Y todo lo que se ha hablado De los otros vídeos Y lo que hemos hablado Aquí anteriormente ya Si Tú no tienes Mucho dinero No arriesgues Mucho dinero Entrando a Null A no ser que tú Tengas gente allí Compañero Aquí estamos entrando En detalle Si tú vas solo No arriesgues mucho Si tienes una corporación Pide que te hagan un scout O que te reporten La situación Como está Si estás en una Alianza Ya puede Ya puede saber Dónde están Sus soberanías Y todas las cositas La verdad No creo que tengas Mayor problema Puedes moverte Tienes que saber Dónde les campean A ellos Por dónde van A la guerra O sea Tienes que analizar La situación Valorarla También tienes que tener El control absoluto De tu nave Saber cuánto orbita Tu nave A qué velocidad Cuánto de potencia Redifica Cuánto de energía Le vas a quitar Al enemigo Cuánto daño Sueles hacer En línea recta O cuando orbitas Tienes que saber Cómo es tu nave Eso lo puedes saber Entrando en una anomalía Grande Y probando Todos los términos Todos los pensamientos Que tú tengas Cuánto tardo En girar la nave Y acercarme A un portal O sea Todos esos factores Son importantes Cuánto tarda Mi nave En saltar De una puerta A otra Así sé Si el enemigo Lleva una nave Parecida O más grande O más pequeña Para saber Los tiempos De reacción Hay muchos factores Que hay que saber Cuando estás dentro De NUR Eso yo lo llamo La adaptación O sea Todo lo que acabamos De decir Es adaptarse A NUR Después estaría El tema De las naves Específicas La preparación Y defensa Antipirateo El control Absoluto De las naves Y las circunstancias Que eso ya Querría entrar yo A fondo Cada nave Por ejemplo Antes de salir Obviamente Tienes que ponerle Cada orbitaje Yo por ejemplo Me acuerdo Que ayer estaba Con la fantasma Pues hoy Voy a coger La shimu Tengo que adaptarle El rango Lo pongo a 16 Para que sea Anticrucero Y antifragata Y después pongo Una acercarme De 23 Por si me encuentro Una dark devil O una vigilant Que son las únicas Que me pueden Redificar fuerte Todas las demás Naves me dan igual Entonces yo ya Si me encuentro Una a shimu Una a shimu Uy Una dark devil O una vigilant Yo pongo A acercarme Y me alejo Y si me encuentro Una nave Que yo quiera matar Pongo a acercarme A orbitarme Y me acerco Mientras orbito Con lo cual Ya me evito El daño principal Porque ya estoy Orbitándole No sé si Que no sé Si me estoy Dispersando mucho La verdad que No sabía Por dónde empezar Me está pasando Últimamente Son muchos Conceptos En el EV Echo Y cómo jugar En el EV Echo Es bastante Complejo Si quieren Que entre A fondo En alguno De los temas Que he comentado Me lo pueden Dejar en la caja De comentarios No olviden Darle like Suscribirse Y haré un siguiente Video Obviamente Sé que me ha faltado Mucho por decir Y sé que He dejado Muchas cosas En vacío Pero son temas Muy extensos Bueno gente Nos vemos Por el espacio O mejor dicho No quiero verles Por el espacio Porque ya saben Como soy Y huelen seguro